Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora, te ofrecemos tres destinos con la península y nueve conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Ipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde cuatro horas y media. Melilla, navegamos por ti. Balearia. El consejero de Políticas Sociales, Mohamed Mohamed Mohan, ha aprovechado el Pleno de Control para informar de que la semana que viene comenzará la vacunación de las personas de entre 50 y 59 años. Será Melilla la primera región en realizar la campaña con estos ciudadanos. Y hoy, aquí, en este Pleno, Casa de la Soberanía del Pueblo de Melilla, les voy a anunciar al conjunto de los melillenses y, por ende, a los medios de comunicación, que en el día de hoy, 30 de abril del 2021, la ciudad de Melilla recibirá el mayor número de dosis hasta el momento. 3.000 dosis de AstraZeneca, 200 de Moderna y 200 de Janssen. También anuncio hoy, aquí en este Pleno, que a partir del próximo día 10 de mayo vamos a recibir más de 5.000 dosis semanales. Más de 5.000 dosis semanales va a recibir la ciudad de Melilla a partir del próximo 10 de mayo. Y hoy, aquí y ahora les anuncio que, igual que fuimos los primeros en vacunar a los menores de 80 años del conjunto de España, a partir de la semana que viene, a partir del próximo mes, Melilla comenzará a vacunar a los menores de 60 años. La vacuna funciona, la vacuna es el instrumento. 3.000 vacunas de AstraZeneca hoy, más de 5.000 semanales a partir del 10 de mayo. Y el próximo mes, el grupo etario de 50 a 59 años empezará a ser vacunado. Era la diputada del PP de Melilla, Fadela Mojatar, quien interpelaba al Gobierno local sobre por qué no se exponía al Ministerio de Sanidad las diferencias de nuestra ciudad frente a otros territorios para exigir una vacunación masiva de la población. Así que, teniendo en cuenta todas estas excepcionales circunstancias, interpelamos al Gobierno de la ciudad para que nos explique si está dispuesto a exigir al Gobierno de España la aplicación en Melilla de una estrategia de vacunación diferenciada que suponga una rápida protección de la ciudadanía. Yo le ruego, señor consejero, si me va a contestar usted, que se ahorre un poco los chascarrillos, porque en este tema de la salud pública nos tiene un poco acostumbrados con dos respuestas. Yo solamente quiero saber esto. Si le parece, por las circunstancias que he planteado, que Melilla tiene unas circunstancias absolutamente diferenciadas, que tiene una población que se va a quedar en un riesgo ya absoluto ahora, después del 9 de mayo, también nos gustaría saber cómo los quieren afrontar y si nos oyen el clamor popular de médicos, de sanitarios, de enfermeras, de colectivos, médicos, de población en general y del Partido Popular, hasta de sus compañeros de Gobierno, pero de forma tardía y un tanto anómala dentro de un mismo Gobierno. El consejero de Políticas Sociales le aseguraba que Junta Ceuta se ha demandado una mayor vacunación para las dos ciudades, pero que el criterio de sanidad ha sido repartir la dosis por población. Ha pedido esa vacunación masiva y ha explicado el reparto diferenciado. Yo le digo que las ciudades de Ceuta y Melilla se encuentran bajo unos mismos parámetros. Y evidentemente le hemos trasladado al Ministerio de Sanidad lo importante que sería vacunar al conjunto de la población melillense. Se le ha informado al Ministerio de unos elementos diferenciadores, como pueden ser la densidad de población, el tamaño de los hogares de la ciudad y diferentes realidades, no la sociocultural, claro, pero otras realidades que hacen necesario o que serían convenientes para vacunar al conjunto de la ciudad de Melilla. Y el Ministerio de Sanidad, con un criterio u otro que puede ser discutible o no discutible, ha considerado que todos los españoles somos iguales, que los 47 millones de españoles somos iguales y que debemos regirnos bajo los mismos criterios de reparto. Además, Mohamed Mohan ha criticado las declaraciones de Mojatar sobre la gestión de la crisis. Reconoce que la incidencia acumulada es alta desde hace meses, pero añade que en otros datos Melilla está mejor situada, como la tasa de mortalidad o la tasa de letalidad. Y en cuanto a las vacunas, se verá que el ritmo de vacunación es el más rápido que se puede. Ha mentido usted deliberadamente, y se lo digo también en esta primera intervención para que lo pueda corregir a la siguiente, ha dicho usted que vamos los últimos en vacunación. ¿De dónde se saca ese dato? ¿Se ha levantado esta mañana y se le ha ocurrido decir que somos los últimos en vacunación? Vámonos a los datos. La ciudad de Nueva Melilla, al cierre de las 12 de la noche del día de ayer, había administrado el 96,1% de las dosis recibidas. El 96,1% de las dosis recibidas. Pero la Popular insiste en su intervención en los factores de riesgo que tiene la ciudad y en la necesidad de hacer una vacunación masiva. Lo que no le voy a permitir es que a mí me lance un órdago como poniéndome en frente de que yo estoy acusando a cualquier colectivo de esta ciudad del tema. No, no, vamos, se le ha visto el plumero con la demagogia que ha soltado, no se lo voy a permitir. Vamos a ver, si hasta las autoridades sanitarias y todos los criterios de este país, cuando hablamos de reducir la movilidad, hablamos de fechas de riego, como puede ser la Navidad, como puede ser la Semana Santa, como puede ser el puente de San José. ¿Cómo no vamos a hablar del índice sociocultural que tenemos en nuestra ciudad, donde hay muchísimas comunidades que están celebrando festividades durante toda la época del año? ¿Cómo que voy a estar yo acusando a ninguna comunidad? ¿De qué me quiere poner a mí dándole la vuelta de una forma perversa a lo que yo he dicho? Hombre, claro que sí, es mentira, es que cuando hay aquí más celebraciones, hasta la Navidad, hasta el Hanukkah, hasta el Ramadán, naturalmente, que eso favorece más la movilidad, naturalmente, que es un índice de riesgo. Y he dicho que la diversidad cultural es para esta ciudad una bendición, pero también un factor de riesgo a tener en cuenta. Así que no le doy la vuelta a los temas, porque es muy desagradable y no se lo voy a permitir.